Un día muy importante, la seguridad ciudadana no solamente tiene que ver con cuántos operativos se realizan, cuántos decomisos de bebidas alcohólicas, sino también con tareas básicas como es el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en las zonas. Queremos nosotros como municipio agradecer a las 11 zonas en esta ocasión que han decidido invertir parte de su POA para mejorar la seguridad ciudadana de todos sus vecinos con la implementación de estas alarmas vecinales que van a ir obviamente a mejorar las condiciones de seguridad en distintos distritos de la ciudad del Alto. Se ha hecho una inversión de más de 900 mil bolivianos que reitero han venido de los POAs zonales que son destinados justamente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Estos equipamientos, como establece la ley 264, están siendo entregados al Comando Regional de la Policía. El Comando Regional coordinará de manera directa con los presidentes de las zonas para determinar e identificar los puntos donde se vaya a instalar estas alarmas, quiénes van a ser los responsables justamente de tener estos botones para poder activar y también, como hemos visto, utilizar el celular para poder activar estas alarmas vecinales. En esta ocasión son 97 alarmas que se están entregando y más de 2 mil 852 pulsadores que van a ser entregados. Con esto, la ciudad del Alto cuenta con más de 706 alarmas en distintas zonas del municipio y más de 18 mil pulsadores que ya están trabajando de manera activa en distintas zonas. Bueno, es un procedimiento muy sencillo. Estos pulsadores requieren un proceso de capacitación que lo va a llevar adelante la Policía Boliviana y, lo más importante, esto va a permitir también que el módulo policial más cercano que se encuentre, obviamente también va a recibir esta alarma. Van a recibir mensajes los vecinos. Los vecinos van a poder activar y se va a poder realizar una tarea de prevención. El día de hoy estamos entregando al distrito municipal número 4 a cuatro zonas, Jerusalén, Pedro Domingo, Río Seco, Lotes y Servicios y Villa Tunari, tercera sección. En el distrito 5, complemento Germán Buch, Germán Buch 113, Alto Bellavista y Germán Buch Oeste. En el distrito municipal número 12, conjunto ocupacional. En el distrito 14, dos zonas, Villa Cooperativa y Bautista Saavedra, quienes han invertido parte de su presupuesto para la compra de este equipamiento.